Dame un beso Esta noche y mañana que arda el sol Hoy no existe un lugar mejor Que la izquierda de tu colchón Rómame este momento Dime al oído que Didi no murió Destrozados en la calle sangran Pedacitos de aquel rock and roll Pedacitos de aquel rock and roll No será nada chico Solo volver a un cruce de caminos No será nada chico Solo volver a un cruce de caminos Era un ciclón Pero los peces gordos lo cosieron a balazos Era mi motor Fueron traficando poco a poco con su encanto Era un ciclón Pero los peces gordos lo cosieron a balazos Era mi motor Fueron traficando poco a poco con su encanto Fueron traficando poco a poco con su encanto Fueron traficando poco a poco con su encanto Era mi motor Fueron traficando poco a poco con su encanto Brindaremos por el fracaso Entre libros y alguna canción Solitarios como bandoleros Que se mueren por un mundo mejor Pelos largos, tupes y crestas Viajaban en el mismo vagón La barricada de mi pensamiento Mueve la sangre De mi corazón Mueve la sangre De tu corazón No será nada chico Solo volver a un cruce de caminos No será nada chico Solo volver a un cruce de caminos Era un ciclón Pero los peces gordos lo cosieron a balazos Era mi motor Fueron traficando poco a poco con su encanto Era un ciclón Pero los peces gordos lo cosieron a balazos Era mi motor Fueron traficando poco a poco con su encanto Con su encanto Fueron traficando poco a poco con su encanto Fueron traficando poco a poco con su encanto Era mi motor Era mi motor Fueron traficando poco a poco con su encanto Con su encanto φ»